Mujeres lanzadas del segundo piso de su vivienda por su pareja. Cani Laime Paitán, de 29 años, realizaba sus actividades domésticas cuando llegó su pareja, José Huarcaya, agrediendo la física y verbalmente al punto de lanzarla por el segundo piso de la vivienda, ubicada entre los Girones, Angaraes y Yanama. Este hecho sucedió aproximadamente a las 9 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Quiso volver con ella? Creo que estaban separados. No, vivían juntos. Vivían juntos, pero no sé qué habrá pasado, la verdad no sé. Se ha vuelto loco, no sé. ¿Habría estado bebiendo quizás? Estaba fumado, no sé. La verdad no sé, pero lo ha agredido de esa manera y no es justo. ¿Es la primera vez? ¿Cómo le va a aventar el segundo piso? ¿Es la primera vez que acontece el tipo de violencia? No, sí ha habido casos de eso, pero no tanto como ahora que ha sucedido. A la llegada del serenazgo de Huancayo, ella se encontraba con fuertes dolores en las piernas y cadera producto de la caída. Según señaló el tío de la agraviada, la pareja de su sobrina la habría empujado en un momento de discusión. Un momento u otro y me agredió, me tiró palo y me empujó por la ventana del segundo piso. ¿Y cómo está tu familiar ahora? Ahora está inmóvil, supongo que hay lesiones, justo han salido rayos X, habrá lesiones supongo. Ahorita no me cuenta mucho porque todavía está dolorida, pero ya en el transcurso del tiempo me contará. ¿Y el agresor se dio la fuga? Se fugó. Ella fue trasladada por SAMU hacia el hospital Daniela Cides Carrión, donde la diagnosticaron como lesiones en piernas y cadera. Selvi Sarteaga señaló que realizaría la denuncia pertinente, ya que no sería la primera vez que José agrede a Cani. Me estaba quedando en el cuarto, en el sueño, me estaba quedando, me quedé, 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 me quedé por la ventana. ¿De cuántos pisos te has caído? Del segundo piso. De la ventana del segundo piso. Ya. Ante el temor de Cani por las amenazas de muerte por parte de su pareja, pide garantías para su vida y la de sus hijos. Este caso sumaría a uno de los intentos de feminicidio que se registran a nivel nacional. Los hechos consumados llegan a 122 feminicidios a nivel nacional.